Música Quiero compartir un mensaje que he titulado Una misma generación, dos distinciones Una misma generación, dos distinciones Durante toda la historia bíblica Si usted toma las sagradas escrituras Si comienza a leer desde el libro del Génesis Hasta el libro del Apocalipsis Usted va a ver una distinción en toda la sagrada En toda la sagrada Biblia, en toda la palabra Usted va a ver siempre una generación Pero que cada generación está marcada De manera diferente Una misma generación, dos distinciones Dos marcas diferentes Por ejemplo, la primera familia Que fue constituida por Adán y Eva Nacen dos hijos Está Abel y está Caín Y siendo una misma familia Siendo una misma generación Hay dos distinciones Una misma generación Dos marcas diferentes Abel por ejemplo es un hombre Que porta el corazón del padre Y él puede traer un sacrificio a Dios De todo el corazón Mientras que Caín su hermano Trae amargura y dolor Cuando la ofrenda de Abel es aceptada Y hay una ruptura en la misma casa Es una misma generación Pero hay dos marcas No sé si me estoy haciendo entender hasta el momento Voy a ir avanzando Es una misma generación Dos distinciones Dos marcas diferentes Abel es marcado por la envidia Abel es marcado por el dolor Abel es marcado por la muerte Que quiere traer a su hermano Abel Una generación Dos distinciones Por ejemplo si usted coge la palabra Y comienza a mirar desde el Génesis Vamos a encontrar siempre una generación Pero dos marcas diferentes En la descendencia por ejemplo de Adán La escritura nos dice que de la descendencia de Adán De esa generación nacen tres personajes Que solo voy a mencionar Delante de toda la genealogía Que aparece allí Número uno De la descendencia de Adán Nace un hombre llamado Enoch Y dice la escritura Que Enoch caminó con Dios 365 años Y Dios le llevó a él Porque tenía una comunión Tremenda con Dios Es un hombre que no vio muerte Míreme acá No se me distraiga Conéctese con la palabra esta noche Así que Enoch tiene una íntima Estrecha relación con Dios Y a los 365 años de vida Dios lo levanta Y se lo lleva a su presencia Porque tiene una comunión profunda Con Dios ¿Cuántos quisieron tener una comunión Con Dios así? O sea Dios no puede resistir Que Enoch esté en la tierra Porque tiene tal compañerismo Con el Padre Que el Padre decide Llevárselo De esa misma descendencia De Adán De esa misma descendencia Nace Lamec Y Lamec Va a ser el Padre de Noé Así que esas generaciones Están marcadas Por personas que amaron a Dios Y otras que no amaron a Dios En este caso Enoch De esa generación Sale también Noé Pero el capítulo 5 Usted puede ver la descendencia De Adán Y en el capítulo 6 Del Génesis Vemos una generación Marcada por el mal Y esa misma generación Marcada por el bien Se lo repito Una misma generación Marcada por el mal Y esa misma generación Tiene gente marcada Por el bien O escogidos por Dios Génesis capítulo 6 Luego los seres humanos Comenzaron a multiplicarse Sobre la tierra Y les nacieron hijas Y los hijos de Dios Vieron ahí hermosas mujeres Y tomaron como esposa A todas las que quisieron Entonces el Señor dijo Mi espíritu No tolerará a los humanos Durante mucho tiempo Porque son carne mortal En el futuro La duración de la vida No pasará de 120 años Recuerde que Matusalén Vivió más de 800 años Pero aquí dice No voy a permitir Que los hombres Pasen más de 120 años En esos días Durante algún tiempo después Vivían en la tierra Gigantes nefilitas Pues los hijos Siempre que los hijos De Dios Tenían relaciones sexuales Con las mujeres Ellas daban a luz Hijos que luego Se convirtieron En los héroes Y en los famosos Guerreros de la antigüedad El Señor Vio la magnitud De la maldad humana Y en la tierra Y todo lo que la gente Pensaba o imaginaba Era totalmente malo Verso 6 Entonces el Señor Lamentó Haber creado Al ser humano Y haberlo puesto Sobre la tierra Y se le partió El corazón Verso 7 Entonces el Señor Dijo Borraré de la faz De la tierra A toda la raza Humana que he creado Así es Destruiré A todo ser viviente A todos los seres humanos A los animales Grandes A los animales Pequeños Que corren por el suelo Y aún las aves del cielo Y lamentó Haberlos creado Verso 8 Pero 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 Noé Encontró Delante del Señor Favor Pero Noé Encontró Favor Delante del Señor Una misma generación Dos distinciones Los hijos del mal Y los hijos del bien Una generación Una generación Que se apartó Del Señor Pero entre esa generación Había un hombre Que amaba a Dios Y se llamaba ¿Quién? Noé Entre toda esa generación Había un tipo Que portaba el sello Había un tipo Que se llamaba Noé Que cargaba La distinción De amar Al Señor Hoy estamos viviendo Una misma generación Y dentro de esta generación Hay dos distinciones Los que sirven Al mal Y los que sirven Al Señor Una misma generación Dos distinciones Encuentro en la Escritura Así que dice la Escritura Que Dios Separa a Noé Para un propósito Verso 9 Este es el relato De Noé Y su familia Noé Era un hombre Justo Ah que belleza Lo que viene ahora Es Lo pone uno a temblar Un hombre Justo La única persona Intachable Que vivía en la tierra En ese tiempo Y anduvo En íntima comunión Con Dios Y Noé Fue padre De tres hijos Sem Cam Y Jafet Dos distinciones Hijos pervertidos Pero veo una distinción En Noé Que era Intachable Y que tenía Íntima comunión Con Dios En esta generación También están Los hijos del mal Están los hijos del bien Están los que aman El mundo Y están los que han decidido Amar Al Señor Por sobre todas las cosas Y yo creo que aquí hay parte De ese pueblo En esta noche Cuando dicen amén A eso Verso 11 Ahora bien Dios vio que la tierra Se había Corrompido Y estaba llena De violencia Dios observó Toda la corrupción Que había en el mundo Porque todos En la tierra Eran corruptos Quienes eran corruptos Todos Entonces Dios le dijo A Noé Decidido Destruir todas las Criaturas vivientes Porque han llenado La tierra de violencia Así es Los borraré A todos Y también Destruiré La tierra Así que Dios Comisiona A Noé Con un Propósito Eterno El día Domingo Estábamos hablando Que toda gloria Es pasajera Que toda la vida Pasa Y que el nacimiento En esta tierra Tiene un propósito Que Dios nos trajo Para que podamos Desenvolvernos En algo eterno En esta tierra Si no entonces La vida no tiene Una significado Un significado Trascendente Un significado De impacto Así que Dios Le da un Propósito A Abraham Porque es un hombre Que tiene y porta Un sello Diferenciador A toda su generación Usted cree Que el pueblo Que ama a Dios Si carga Un sello Diferente A los demás Si o no Está usted De acuerdo Con eso Si o no Es una misma Generación Pero dos Distinciones Aunque está Usted en la empresa Aunque usted Se relaciona Con muchas Personas Yo creo Que en usted Hay un sello Hay una Diferencia Porque usted Es un pueblo Que ama A Dios Así Se polulen Muchas cosas En su entorno Es una misma Generación En la que vivimos Pero usted Tiene el sello Del Espíritu Del Señor Usted ha sido Apartado Por el Señor Ahora dice Que Dios Le da A este hombre Una gran comisión Verso 14 Construye Un gran barco De madera De ciprés Recúbrelo Con brea Por dentro Y por fuera Para que no Le entre agua Luego Construye Pisos Establos Por su interior Y hace un barco De 138 metros De longitud 23 metros De anchura Y 14 metros De altura Deja una cobertura De 46 centímetros Por debajo Del techo Alrededor De todo el barco Pon la puerta En uno de los costados Y construye Tres pisos Dentro del barco Interior Medio Y superior Mira yo estoy a punto De destruir La tierra Le dice el Señor Estoy a punto De cubrir la tierra Con un diluvio Que va a destruir A todo ser vivo Que respira Todo lo que hay En la tierra Morirá Pero confirmaré Mi pacto Contigo Así que Dios Le dice A Noé Es una sola Generación Pero esta generación Tiene dos distinciones Los que aman El mal Y los que han Decidido Poner su confianza En mí Tienen una distinción Que diferente Los que hemos puesto En el Señor Nuestra confianza Tiene que haber Una diferencia Así que Dios Le entrega Una tarea Mientras estaba Haciendo el mensaje Comenzaba a pensar Como Dios Ha retado La iglesia Para que Le construyamos Un arca Al Señor Hoy estamos Construyendo Una congregación En otro lugar Esta semana Los que hacemos Parte del grupo De edificadores Del reino Cuando mandamos El acero Que llegó Ayer Y lo que Estamos haciendo En ese lugar No sé Quién fue Pero alguien Escribió ahí Un mensaje Como Dios Nos envió A construir Un arca Y la verdad Es esa Lo que Estamos haciendo Es que Dios Está preparando Una embarcación Para los que Han de conocer El mensaje De salvación Una misma Generación Dos distinciones Los que corren Tras el mundo Y los que corren Tras los brazos Del Padre Los que corren A Jesucristo Como el camino La verdad Y la vida Los que quieren Venir a la luz Del conocimiento De su palabra Una generación Dos distinciones Así que el Señor Le dice Voy a destruir Pero tú me vas A hacer Una embarcación Entonces yo veo Que en toda esa generación Noé Es la diferencia Ahora uno empieza A mirar En las generaciones Y él tiene Tres hijos Sem, Cam Y Jafet Y si usted Comienza a mirar En el libro Del Génesis Las descendencias De Sem Sem va a tener Un hijo por allá Un descendiente La palabra En sus descendientes Van a ser un hombre Llamado Tare Y Tare Es un pagano Tare es un hombre Que le rinde culto Al sol Está en Ur De los caldeos Pero Tare Es el papá De Abraham Así que ahora Abraham Inicialmente Que es el nombre Original Que aparece en la escritura Abraham Antes de ser llamado El Señor le dice En Génesis Capítulo 12 Versículo 1 Sal de tu tierra Y de tu parentela Te voy a sacar De esta generación Que tú estás viviendo Para que en ti Haya la distinción Dios nos escogió A nosotros Y ha puesto Su diferencia En nuestras vidas Una generación Dos distinciones Así que de Sem Van a ser Abraham Cam Que es uno De los hijos De Noé De sus descendientes Nace el mal Por ejemplo Uno de los descendientes De él es Cus Y de los Cusitas Nace un hombre Llamado Nimrod Y Nimrod Significa Tirano Y él es uno De los principales Que erigen La construcción De la torre de Babel Es una generación Perversa Pero en esa generación Perversa Dios llamó Abraham Y le dijo Haré de ti Una nación grande Te voy a bendecir Te voy a multiplicar Muchos de los que estamos aquí Dios nos llamó De nuestras familias Nos sacó De contextos De pecado Se puso guantes Para sacar No, no se puso guantes Él mandó a su hijo A morir Por nuestros pecados Y nos dio nombre Una generación Dos distinciones Y esa distinción En la presencia Del Señor En nosotros Así que Dios Le dijo Abraham Abraham Aunque tú estás En una tierra De los caldeos Una tierra Pecaminosa Una tierra Enur de los caldeos Yo voy a hacer De ti Un propósito Diferente Y ahí nace Un hombre llamado Abraham Entonces yo comienzo A seguir la línea Y es que Dios En cada generación Trae Dos distinciones O vemos Dos distinciones La distinción Del mal Y la distinción Del bien Que bendición Saber que usted Y yo Fuimos llamados Y escogidos Por el Señor Esto no nos debe Llevar a la vanagloria Sino que Que bendición Saber que el Señor Puso sus ojos En mí Que bueno saber Que el Señor Puso sus ojos En ti Y que Él Ha puesto El sello De su espíritu En nuestros corazones La distinción Así que Dios Llama a Abraham Lo aparta De su tierra Y le pone Una distinción En su cuerpo Que la circuncisión Que la circuncisión El Señor Le dice Vas a cortarte El prepucio De tu pene Ahora no vamos A cortar Prepucios A nadie Eso fue Abraham No se me asuste Así que Dios Le muestra En su cuerpo Que Él Era una generación Apartada Esa era la manera En que el pueblo De Dios Se identificaba Era la cédula Era el ID Era el password Para ver Que era pueblo De Dios Cuando usted Está en el aeropuerto Le dicen La cédula Y se saca El documento Para conocer Quien era pueblo De Dios Le decían Documento Me hago entender Y tenía que mostrar Si tenía circuncisión O no tenía circuncisión Porque esa era La distinción En el pueblo De Israel Eso era lo que Mostraba Que pertenecía Al Dios De Israel Así que Dios En cada generación Se ha glorificado Luego dice la escritura Que Lot Su sobrino Estaba en una tierra Llamada Sodoma Y Gomorra Y en medio De la inmoralidad sexual Dice que unos ángeles Llegaron a Sodoma Y que se vino Desde el más pequeño Hasta el más anciano A la puerta de Lot Y le decían Lot Ábranos la puerta Y entréguenos Esos papacitos Que tienen ahí El homosexualismo Era impresionante En este contexto bíblico Dice que todos los hombres Estaban encendidos En lujuria Por esos hombres Que habían llegado A esa tierra Pero esos hombres Eran ángeles Así que Tal era la perversión En Sodoma Y Gomorra Que Dios dijo Voy a destruir A Sodoma Y a Gomorra Pero de esa generación Pecaminosa Vino una distinción Sobre la casa De Lot Por eso se cumple Nosotros Que vamos a servir Nosotros Y nuestra casa Mi casa Y yo Serviremos Al Señor Y a causa De la fe De Abraham Fue guardada La vida De Lot Y a causa De la fe De Lot Fue guardada La vida De sus hijos De sus herros Aunque su esposa Volvió Atrás la mirada Cuando Dios Le dijo Que saliera Corriendo Hacia la salvación Una distinción Nuevamente Encuentro ahí La veo entonces En quien En Abel Veo la distinción En Noé En una generación Pagana Veo la distinción En los días De Abraham Pero también La veo En los días De Lot Cada generación Tiene gente Que ama Las tinieblas Pero cada generación Tiene personas Que tienen La llenura Del Espíritu Santo Que han sido Apartados Para la gloria Del Señor Y yo Creo que usted Es uno De esos apartados Por el Señor Yo creo que usted Es uno De los que ama El Señor Que la distinción Del Espíritu Está sobre su vida Por eso usted No pasa en Al vertido Donde esté Por eso usted Va a pasar Como raro Pero no es que es raro Es que usted Porta la presencia De Dios Y no es que usted Va a pasar diferente Porque se deja crecer El cabello Hasta por acá Y no cree que Si se lo corta Es pecado No es eso No es porque usted Trata de hacer cosas Para mostrarse santo No Es porque la gloria De Dios En la vida de un hombre Y en la vida De una mujer Eso se nota ¿Cuántos dicen amén? Una mujer ungida Eso se le nota Un hombre que está ungido Eso se le nota Eso no se puede esconder Por eso Moisés Cuando iba y oraba En el monte Dice que descendía Con su rostro Cubierto Con una sábana Porque el pueblo No podía resistir La gloria que había En Moisés Es que un hombre Y una mujer Que tiene la llenura Del Espíritu Santo Donde está Revoluciona Donde está La gente Descubre Que algo diferente Hay con esa persona Alguien debiera decir Amén a esta palabra Esta noche Es así o no es así Distinción Una generación Dos distinciones Lo veo también En Ismael Y en Isaac Ya estamos En la generación De Abraham Y Dios le dice Que va a poner Su sello Su promesa En un hijo Que le va a dar De su esposa Estéreo Y él trata De ayudar a Dios Y ahí es cuando Él tiene relaciones Sexuales con Agar Y de esa relación Nace un niño Llamado Ismael Nacen los Ismaelitas Pero no era El propósito De Dios Dios había hablado Que pondría Su promesa En un jovencito Que iba a nacer En el vientre De esa mujer Estéril Llamada Sara Y luego Dice la escritura Que fue llamado Riza Que es el nombre De Isaac Nace la promesa Y en esta promesa Entonces yo veo La distinción Veo la marca En la vida De Isaac Cada generación Debe portar Una gloria Diferente Cada generación Porta Y portará La gloria Del eterno Cada generación Que ama al Señor Tendrá una distinción Donde quiera que esté Si usted es empresario Si usted es músico Si usted Dios lo tiene Para el ministerio Si el Señor lo tiene Usted para las relaciones Públicas Si lo tiene Para lo gubernamental Donde quiera que esté Esa gloria No se puede ocultar Y usted no va a estar Todo el tiempo Predicando O hablando Que se va a ir Para el infierno Que mire Que si no carga La Biblia Grande No, no, no Yo no hablo de eso Lo que estoy diciendo Es que alguien Que ha sido marcado Por la presencia De Dios Donde quiera que esté Se le va a notar Yo no sé Yo no sé si usted En algún contexto Le dijeron Venga usted es como Diferente Y usted le dice ¿Por qué? Yo no sé Es que usted como Que habla diferente Yo veo que usted Como que cuando Aconseja Aconseja diferente Esa es la distinción Del Espíritu Del Señor Ahora si yo me pongo A hablar ahora En la descendencia De Jacob En los días De Jacob O de Isaac Porque estamos con Isaac Isaac tiene dos hijos Uno llamado Esaú Y Jacob Es otra generación Es otro momento Ahora yo vuelvo Y veo la distinción En la vida de Jacob Aunque Jacob Fue un traicionero Aunque Jacob Engañó a su padre Aunque Jacob Le robó la bendición A su hermano Dios escoge a Jacob Para mostrar su gloria En la Biblia A través de él A través de las generaciones Así que Dios Escoge a Jacob Y le dice Ahora tu nombre Será llamado ¿Qué? ¿Cómo es llamado Él? Israel Ahora tu nombre No será más Ladrón No será engañador Ahora yo pongo Diferencia en ti Jacob Es la figura Del creyente Que conoce Al Señor En este tiempo Y que en el pasado Era traicionero Pero que el Señor Cambió su historia Jacob representa Una generación Que porta La distinción De la presencia Del Padre En su vida Así que el Señor Le dijo Los hijos Que llevas En tu vientre Llegarán a ser Donaciones Le dijo A Jacob O le dice A la esposa De Jacob Hay donaciones En tu vientre Y esas están Guerreando Desde pequeños Pero el Señor Da un dictamen Profético Y es que el menor Va a ser El que va a gobernar Al mayor Y en Jacob Se ve La distinción De la presencia De Dios En los hijos De Jacob Hay una gran distinción Cuando ya Jacob Está anciano Ha crecido Él tiene unos hijos Y en sus hijos Se va a ver La distinción No en todos Sino un jovencito Llamado ¿Quién? José Y todo lo que José hacía Prosperaba Porque Dios Estaba Con él Había una distinción Sobre la vida De José Lo que le estoy diciendo Es que En una generación En una misma generación Dios pone Su espíritu En algunas personas Que claman a él Así que Dios pone Su espíritu En la vida De José Pone su gracia Es lo que el Señor Pone en la vida De José Y todo lo que José Tocaba Prosperaba Pero luego José llegó A hacerse Poderoso Y como Toda gloria Pasa Y toda gloria No permanece José se murió Y en la nueva generación Que aparece En el libro Del éxodo Dios levanta A un niño Llamado Moisés Y lo guarda De la muerte Su madre Lo manda Por el río Nilo En una canasta Que estaba Cubierta Por brea Para que Él no se ahogara Y ese niño Ahora Iba a hacer La distinción En el pueblo De Israel Dios Separa A Moisés Para que sea La diferencia Pero en su generación Cuando creció Estuvo en el desierto Y fue un líder De la nación De Israel Hubo gente Que lo persiguió Como fue la rebelión De Coré Que dijeron Ellos Si Dios habla Por Moisés También habla Por nosotros La rebeldía De la generación De los de Coré Y hubo esa Gran distancia En que el Señor Mostró La generación De Coré Marcada Por el mal Y la generación De Moisés Marcada Por la presencia De Dios En los días De Josué Que ya Josué Ahora va A ser el sucesor De Moisés Entonces ya murió Abraham Ya murió Noé Ya murió Adán Estamos en otra Temporada Y en esa temporada Donde la gente No amaba a Dios Donde no buscaba a Dios Dios levantó Un jovencito Llamado Josué Josué Esfuérzate Y sé valiente Porque como estuve Con mi siervo Moisés Así también Estaré contigo En esta generación Es una sola Pero hay dos Distinciones Y he puesto De mi presencia Sobre Josué Y Josué Fue levantado Para llevar El poder De Dios Y que la nación Conquistara A la tierra De Canaán Una misma generación Dos distinciones En los días De Samuel Ha pasado Todo el tiempo De los jueces Han estado Todos los gobernantes Pero entonces Dios levanta Un jovencito Llamado Samuel En este tiempo Escaseaba La palabra De Dios Y no había Visión Con frecuencia Y los hijos De esta generación Que eran los hijos De Elí Eran hombres impíos Que no tenían Temor de Dios Pero en medio De todo ese pecado Yo levanto a Samuelito Y le dijo Samuel Tú vas a ser La voz profética En esta generación Es una generación Con dos distinciones Está ovni Y fines Que han sido marcados Por la inmoralidad sexual Pero sobre ti Samuel He levantado Un espíritu sacerdotal He levantado Un espíritu profético Entonces el Señor Alguien le está diciendo En esta noche Yo te marqué A ti Para que seas De mi pueblo Yo te separé Entre muchos Para la gloria De mi nombre Eso debiera De quitarle El sueño En los días De los reyes Dios unge A un Hombre llamado David A través del profeta Samuel Y a Samuel Le dice el Señor Voy a poner De mi espíritu Sobre este hombre Llamado Saúl Y Saúl se levantó Y dice que fue ungido Por el Espíritu de Dios Que el Señor Vino sobre él Pero que a causa De su desvío De corazón El espíritu Del Señor Abandonó del todo La vida de Saúl Hubo una distinción Entre lo que fue La vida de Saúl Y la vida Del Rey David Una generación Dos distinciones Y así me pudiera Quedar hablando Durante todas Las sagradas escrituras Vamos a actualizar El mensaje Para ir Llegando a la conclusión En el nuevo pacto El Señor le dice A la iglesia En esta noche Que ha puesto De su presencia Y a través De los profetas Esta fue la promesa Porque aquí Que tinieblas Cubrirán la tierra Y oscuridad Las naciones La palabra dice Sobre el mundo Lo que va a venir Cada vez más Es tinieblas Y oscuridad Más sobre ti Amanecerá el Señor Y sobre ti Será vista Su gloria Y andarán Las naciones A tu luz Y los reyes Al resplandor De tu nacimiento Una generación Dos distinciones Vas a tener Una gracia Y una gloria Diferente En medio De las multitudes Mira lo que dice El profeta Isaías Tinieblas Viene sobre la tierra Oscuridad Viene a las naciones Pero sobre ti Pero sobre ti Sobre ti Voy a hacer Resplandecer Mi gloria Porque tú eres De los míos Yo he puesto Mi presencia Sobre ti Vienen crisis Económicas Vienen dificultades Pero sobre ti Yo voy a abrir puertas Vienen cosas Complejas En el mundo Cierre sus oídos A todas las malas Noticias Y abra sus oídos Y abra sus oídos A las noticias Celestiales Más sobre ti Amanecerá El sol De justicia Te dice el Señor ¿Cuánto dicen Amén a eso? La nueva traducción Viviente Dice este pasaje Una oscuridad Una oscuridad negra Como la noche Cubre todas las naciones De la tierra Una nube negra Cubre las naciones Pero la gloria Del Señor Se levanta Y aparece Sobre ti Todas las naciones Vendrán a tu luz La palabra naciones Es la palabra Etnos Que significa Pueblos Familias Yo te voy a poner En gracia Te voy a poner En favor Con las naciones De la tierra Luego la promesa Que Dios le está dando Al pueblo israel Es reyes Van a caminar A tu luz Hay gente Que va a venir A buscar sabiduría Hay personas Que van a venir A buscar consejo En ti Usted dice Pastor Pero que yo no fui estudiado Yo solo estudié Hasta tercero De bachiller Yo solo estudié Hasta primero De primaria Y a la mitad Del primero De primaria Lo perdí Pero el Señor Dice que el que anda En este camino Por más ignorante Que sea No se extraviará Porque el Espíritu Del Señor Te va a guiar Te va a iluminar Él va a hablar A tu corazón Te va a revelar Su palabra Una generación Dos distinciones Y es la distinción Del Espíritu de Dios Sobre ti Nadie dirá A su compañero Mira aprende este Porque el mismo Dios Te va a enseñar El mismo Dios Te va a hablar En la intimidad El mismo Dios Va a comenzar A guiarte En el nuevo pacto Jesús Develó La identidad De esa generación Que ama al Señor Por eso cuando Jesús Fue a orar En Mateo 6 Nuevo Él dijo Padre nuestro Lo que me está diciendo Es que esta generación Tiene un Padre Que está en los cielos Esta generación Que tiene una distinción Del Espíritu Tiene un Papá Y ese Papá Está en el cielo Cuando usted viene Cuando usted viene A la iglesia Y levanta sus manos Y dice Padre Padre mío Que estás en los cielos Santificado Sea tu nombre Venga a nosotros Tu reino Entonces lo que usted Está dando ahí A entender es Yo estoy en una generación De pecado Estoy en una generación De maldad Pero esta generación Tiene un Papá Yo tengo un Papá Que está sentado En la diestra De Dios Padre Y yo no estoy solo También yo puedo entender Que esta generación Que tiene esta distinción Es una generación Celestial Primera de Corintios 4 10 47 dice El primer hombre Era del polvo De la tierra El segundo hombre Del cielo Como es aquel hombre Terrenal Así también los de la tierra Y como es el celestial Así también los del cielo Mas nuestra ciudadanía Está en los cielos De donde también esperamos A nuestro Salvador Esa generación Que porta Una diferencia Sabe que un día Va a estar en la presencia De Dios Esa generación Bueno Nadie se quiere morir Si yo le dijera A alguien hoy ¿Cuántos quieren ver Al Señor hoy? Y yo le digo Bueno entonces Bienvenido ¿Se quiere morir hoy Para que vea al Señor? Si dice No, no Yo quiero ver al Señor Pero no me quiero morir Para usted ver al Señor Se tiene que morir Somos muy aferrados A esta tierra Muchos decimos Ay yo quiero estar Con el Señor ¿Se quiere morir hoy? No, no, no Todavía no Bueno el día Que nosotros partamos Que esté destinado Por el Señor A partir de esta tierra Sabemos que nuestra herencia Está en el cielo Que estábamos en un mundo Pero que teníamos Una diferencia En medio de este mundo Separados por Él Somos una generación Nacida de la dimensión Del Espíritu Dice la Escritura En Juan 19, 34 Pero uno de los soldados Le abrió el costado A Jesús Con una lanza Y al instante Salió sangre Y agua Así que esta generación No nace de carne Y sangre Esta generación Nace del corazón Del Padre Nació en la Cruz Del Calvario Usted es el producto Naturalmente De un día Que su papá Y su mamá Se miraron Y se pusieron alegres Un día Su mamá Miró a su papá Y le dijo Tú y yo Estamos solos Nene Ven para acá Otros somos El producto De una borrachera Del papá Esa noche De la borrachera De la mamá Pero Dios Todo lo tenía planeado Eso significa Que fuimos nacidos En ese momento Por voluntad Humana Cuando la mujer Miró al esposo Y le dijo Mi amor Cuando me va a dar Un hijo Yo me imagino Un hijo Mi amor Con sus ojos Yo me imagino Tener un hijo Suyo Con el color De su piel Eso significa Que nos tuvieron Ahí por voluntad Humana Pero un día Que vinimos Al Señor Él dice Esta generación Es una generación Que no nace Por voluntad humana Sino por voluntad Divina Y es la generación Que ha nacido Del Espíritu Del Padre Ha nacido Del corazón Del Señor Juan capítulo 3 Habla del nuevo nacimiento Así que usted y yo Hemos nacido dos veces Nacimos el día Que fuimos a la Pablo Tobón Uribe O que nació En la finca O que nació En algún hospital Pero usted también Nació El día Que recibió A Jesucristo Como su único Señor y Salvador Ahí nació Una nueva creación Nació una nueva vida Con una distinción Del Espíritu Del Señor La conclusión Del mensaje Esta noche Es Levántate Jerusalén Que brille tu luz Para que todos Lo vean Pues la gloria Del Señor Se levanta Para resplandecer Sobre ti Al Señor Le está diciendo Alguien En esta noche Esta palabra En Isaías 61 Levántate Y resplandece Porque ha venido Tu luz Sabe que usted Y yo Aquí dentro Portamos una gloria Sobrenatural Voy a poner Un ejemplo Venga aquí hermano Voy a poner Que ellas Cualquier persona En el mundo Que no conoce Del Señor Somos una generación Dos distinciones La Biblia Llama a los hijos Del diablo Es un ejemplo Un ejemplo Los hijos del diablo Y habla de los hijos De Dios Cuando venimos Al Señor Nacemos de nuevo Y la distinción En Efesios La llama El sello Del Espíritu De Dios Y en Efesios La palabra sello Es la misma palabra Arrabón Que significa Que fuimos marcados Dice el pasaje así Conoce pues Dios A los que son suyos El Señor Sabe quienes son de Él Porque tenemos Una marca Y cuando el Señor Lo ve a usted Le ve una marca Que es la marca Del Espíritu del Señor Y en una generación Usted cuando va En el centro ¿Alguna vez Se ha montado En el metro? ¿Alguien se ha montado En el metro? ¿O lo han montado? ¿Lo han empujado? Salchichas ¿Alguien se ha montado? ¿Alguien se ha montado? Y cuando usted va En el metro Miles de personas Y ahí van Los que están Marcados por el Señor Una generación Dos distinciones El Señor El Señor te dice No temas Yo he puesto Mi espíritu Sobre ti Has estado pasando Por dificultades Pero yo he puesto Mi presencia Sobre ti Tú eres de los míos Y nadie te arrebatará De mi mano Te dice el Señor He puesto Algo precioso Van a venir Oportunidades A tu vida Van a venir Negocios Van a venir Finanzas Van a venir Herencias Y yo no le estoy Haciendo amador De la plata Lo que le estoy Diciendo es Que a causa De lo que tú portas Dios va a abrir Puertas de bendición Para ti ¿Cuántos dicen Amén a eso? A las que están Solteras Te vas a casar Te dice el Señor Tranquila Que va a llegar Una muchacha Me decía El fin de semana En el oriente Pastor Me quedé Yo mamacita Pero usted tan joven Como dice Que se quedó Que la de vuelta No yo no sé Que voy a hacer Y yo le dije No ha llegado El momento Pero te va a llegar Lo que estoy diciendo Que una generación Marcada por el Espíritu De Dios Con esa distinción Dios va a comenzar A alinear Todas las cosas Lo que tenemos Que hacer es Busca primero Mi Espíritu Y lo demás Será una añadidura Tú portas Una gloria Que no porta Ningún presidente Que no conoce a Dios Tú tienes Tú tienes Una gloria Que no tiene El rico Más rico De esta tierra Tú portas La gloria Del Padre Eterno Levántate Porque he puesto Sabiduría En tus labios He puesto Conocimiento En tu corazón Para que tú La expreses Al que no conoce Del Señor No te vendas Por cualquier cosa Tú eres Un tesoro Eres una joya Preciosa Del Señor Si tú dices Que un diamante Es precioso Tú eres más Que un diamante En las manos Del Señor Tu valor Es incalculable A tal punto Que Jesucristo Tuvo que venir A derramar Su sangre preciosa Para comprarte Y recordarte Que en esta generación Él ha puesto Una distinción Que se llama La sangre preciosa De Jesucristo Que nos limpia De todo pecado Amén De Jesucristo De Jesucristo De Jesucristo